Hola amigos del canal OnlyPvP les habla Klesch. Esta semana tengo el agrado de presentar nuestra nueva sección de videos donde comenzaremos a ver los mejores addons para el parche 5.4.2 a sedios de Odrimar. Primero vamos a ver una de las mejores páginas para descargar addons, luego como puedes instalarlos y por último como debes activarlos dentro del juego. Pero antes quiero pedirte tu apoyo dándole click al enlace que dice suscribirse en la parte izquierda de tu pantalla. Ok, partamos. Lo primero, vamos a nuestro navegador. Ingresemos a la página www.curse.com Luego bajamos un poco y donde está el panda de World of Warcraft vamos a poner el mouse y le vamos a dar click donde dice addons. Bien, como pueden ver acá tenemos una barra de búsqueda donde podemos encontrar los addons por su nombre. Pero si tú no conoces ninguno puedes buscarlos en la parte central de la página porque ahí aparecen los que han sido más descargados, los más populares. También a la izquierda aparecen las distintas categorías de addons. En este momento estamos viendo todas las categorías. Pero por ejemplo si seleccionamos una en específico en la parte central de la página nos va a cambiar y nos va a mostrar los addons más descargados, los más populares de esa categoría. Bien, en esta serie de videos veremos addons muy interesantes, pero para este primer video vamos a ver el addon no duel así que vamos a la barra de búsqueda y escribimos no duel. Luego seleccionamos el enlace que dice no duel. Y bien, este es el addon no duel. Nos sirve para bloquear las invitaciones a duelo y además podemos personalizar un mensaje para la persona que nos invita a duelo. Bien, fíjense muy bien en esta parte porque deben seleccionar donde dice other downloads. Acá van a poder ver todas las versiones de este addons y lo más importante, la game version, la versión del juego para el cual fue hecho. Nosotros estamos en la 5.4.2 así que vamos a seleccionar el más cercano que es este, el primero, que dice 5.4.0. El no duel 5.7. Le vamos a dar clic y con eso comenzará a descargarse el addon. Esto no demora mucho ya que pesan muy poco. Generalmente los addons pesan muy poco. Le vamos a dar clic a la flecha y luego mostrar en carpeta. Bien, este archivo lo voy a trasladar a la carpeta donde yo tengo el wow, juegos guardados, panda wow. Y bien, acá fíjense muy bien. Tienen que entrar a la carpeta interface y luego instalar el addon donde dice addons. Pero bien, yo voy a dejar esto acá porque necesito extraer primero los archivos que están dentro. Si ustedes no tienen WinRat, vayan a su navegador, ingresen en Google la palabra WinRat, luego le dan al primer enlace y luego le dan al enlace que está en azul y con eso comenzará a descargarse. Lo instalan y luego vuelven al archivo, le dan clic derecho y extraer en no duel 5.7. Bien, vamos a entrar a la carpeta y vamos a entrar nuevamente para asegurarnos que esta es la carpeta donde están los archivos. Y esta es la carpeta que vamos a cortar e instalar en la carpeta addons. Aquí le voy a dar pegar y listo, ya está instalado no duel. Ahora vamos a entrar al juego para ver cómo se activa. Bueno, cabe señalar que algunos addons no están para la versión del juego que nosotros tenemos, la 5.4.2. Pero podemos activarlos seleccionando una opción que les voy a mostrar. Bien, en esta parte tenemos que ir a abajo izquierda y seleccionar donde dice accesorios. Si se fijan, no duel está desactivado, así que lo voy a activar dándole clic a la casilla. Y como les decía, si ustedes instalan un addon que no es para la game versión donde están jugando, pueden darle clic acá donde dice cargar accesorios antiguos. A veces funcionan y otras veces causan problemas como lag, por ejemplo. Así que eso depende de lo que ustedes vean dentro del juego cuando lo activan. Bueno, yo voy a activar no duel y le voy a dar a aceptar y voy a entrar con mi personaje alianza. Bueno, no duel, además de poder bloquear las invitaciones a duelos, puedes poner un mensaje que le va a llegar por susurro a la persona que te hizo el duelo. Si se fijan, acá arriba en el minimapa nos aparece un icono que es no duel. Cuando tiene la barra en rojo, significa que no está recibiendo duelo. Es decir, si alguien te lanza duelo, lo va a rechazar y le va a mandar un mensaje. Si yo le doy clic, desactivo esa funcionalidad y los duelos sí me van a llegar. Pero si se fijan, cuando yo pongo el mouse, en la parte inferior derecha, nos aparece un texto que nos muestra un comando. Que es slash, no duel, y luego dice whisper, espacio whisper. Y después hay que escribir un mensaje que se pone entre comillas. Voy a poner, por ejemplo, no quiero duelear contigo. Y luego cierro comillas y le doy enter. Y si se fijan, me manda un mensaje que dice que el susurro de no duel ha sido configurado como no quiero duelear contigo. Entonces, cuando alguien me lance duelo y yo tenga la barra en rojo en mi icono de no duel, le va a mandar ese mensaje por susurro. Bien, este ha sido el primer addon de esta serie de addons que vamos a mostrar en nuestro canal de YouTube. Espero que te haya gustado. Más adelante veremos addons que son más complejos. Pero para efectos de este primer video, donde les mostrábamos cómo deben descargarlo y cómo instalarlo, escogimos este addon porque es más simple. Y para no alargar mucho el video. Bien, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube ingresando a la página www.youtube.com.users.willonlypvp, donde subiremos muchos videos, no solamente acerca de addons. Estamos pensando hacer muchos más videos, así que apóyennos dándole al botón suscribirse. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y próximamente nos veremos en otros. Hasta luego.